Este es el Panda Show Internacional, siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. Quiero que le digas que le encontré unos mensajes, bueno, más bien que seas mi novio. A ver, a ver, ¿tú trabajas en un gym? No, en el IMSS. Ah, en el IMSS. Sí. ¿Y él en qué trabaja? Él es licenciado. Ok, ¿y cómo se llama él? Él se llama Marcos Martínez. Ok, ¿y luego? Y que le digas que te vas a pasar por mi novio y que le digas que te acabo de hablar, que estoy llorando porque te encontré unos mensajes. No, que estoy llorando, no, que te acabo de hablar. Marcos, ¿qué es de ti? Mi esposo. ¿Y yo quién voy a ser? Mi amante. Ah, caray, esto ya se puso sabroso. Yo voy a ser tu amante, ¿cómo me llamo? Te llamas Daniel. Ok, entonces encontré unos mensajes. Ajá. Ajá, ¿y qué decían los mensajes? No, yo te marqué para decirte que ahora sí ya le podíamos decir que de nuestra relación porque yo le encontré unos mensajes en donde él está saliendo con otra chava. ¿Y eso es verdad o es mentira? No, es mentira. Pero como dejó abierto su Face y luego estoy usando. Ok, ¿y con quién supuestamente? Dame un nombre que venga en el Face. Este... Alguien con quien se escribe insistentemente. Se llama, bueno, hay cualquier nombre, bueno, cualquiera de sus amigas se llama Puli, así se une. ¿Puli? Puli. Ajá. Ok. De nombre así se dice. ¿Y tú y yo trabajamos en el IMSS? Ajá. ¿Tú qué haces en el IMSS? Yo trabajo de limpieza. Ah, ok. Pero yo ya estoy en otro hospital y se supone que tú vas a estar en la raza. En la raza, ahí trabajabas tú antes. Exacto. Ok, ¿y a cuál te transfirieron? Este, a la veintisiete. A la veintisiete, ¿dónde está la veintisiete? Ahí por Placendolco. Ok, ¿y luego? Y este... Y se supone que pues también lo tienes que hacer enojar porque él es muy celoso. Ajá. O sea, que lo haces que explote. ¿Y tú dónde estás ahorita, supuestamente? Ahorita yo estoy en mi casa. Él está trabajando. ¿Y no le podemos decir que estamos juntos? Este, no, porque hoy descanso. Ah. Él sabe que estoy aquí en la casa. Ajá. Entonces, él probablemente ahorita esté saliendo de la escuela o de su trabajo. No sé bien dónde ande. ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo? Este, un... seis meses. Seis meses. ¿Y yo de qué trabajo en la raza? También, igual. ¿De limpieza? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes, mija? Yo tengo veinticinco. Veinticinco. Le dices que nos conocimos ahí en el quirófano, que estuvimos trabajando juntos y que por eso nos conocimos. ¿Y tienes hijos? No. No. O sea, y también le dijo que ni siquiera puede, ¿no? ¿O qué? No, el chiste es de que también le digas que ya tuvimos que ver. O sea, que lo vas a enojar. Bueno, pues vamos a ver qué resulta. ¿Lista? Sí. Marcamos buenas noches. El Panda Show Internacional está contigo. Las bromas en el Panda Show. Marca rápido, gordo, inútil. Está marcando, espérate, espérate. A ver. A ver, mano. Bueno. 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 Sí, bueno. ¿Tú lo marcó? Sí, ¿qué le habla? Daniel Quiroz. Quiroz Pita la Raza. Sí, dime. Oye, este... No, pues mira, ya para hablarte cómo va. Ya se cayó el cantón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién chingas eres? Ey, sí, sí, sí. Bájale. Bájale. Que yo no te estoy faltando. Dime quién eres. El que anda saliendo con Mara. Y ya se enteró que andas con la poli. ¿Hm? Y nos pusimos de acuerdo. Cállate, cállate. Ya nos pusimos de acuerdo porque esto sí ya se cayó. O sea, sí y yo llevamos saliendo seis meses. Y tratamos de ocultar un poco nuestra relación. Tú la echaste a perder. Tú ya defecaste todo. Porque ni siquiera cuidaste tu face. ¿Ya acabas de hablar, pendejito? Ey, 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 cállate. Por eso, por eso. ¿Ya acabas de hablar? A ver, ladra. Después de que estás aclarando, ¿no? No, pues dime. Yo nada más hablo para aclarar todo. Por eso. A ver, ¿quién chingoso eres primero? ¿Primero quién eres? Ya te dije. Mi nombre es Daniel Quiroz y trabajo en la raza. A ver, por teléfono se arregla esto, ¿sí? Vamos a vernos para rompernos la madre primero. ¿Quieres arreglar todo golpes? ¿Quieres arreglar todo golpes? Ya me lo decía, Marita. Ya me lo decía. Ya me lo decía que no valías nada. Ella tiene la razón. Y, ¿sabes por qué salimos juntos? Porque nunca la valoras. Y, aparte de todo, ni siquiera es hombre para embarazarla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Sí, pero yo le hago el amor mejor que tú. Y cuando duerme contigo, sueña conmigo. Así que ya se te cayó el cantón. Y, ¿sabes qué es lo que me da más gusto? Por tu culpa. Porque nosotros estábamos pensando en guardar todo. Y para mí mejor. Mientras me la comía, tú la mantienes. ¿Quién más gato? Pues lo que quieras. ¿Dónde nos vemos? Más gato serás tú. Porque tú eres el que trabajas y que le das de comer mientras yo la disfruto. ¿Quién es el gato? ¿Dónde nos vemos? ¿Eh? ¿Dónde nos vemos? Yo no me voy a desgastar. Porque seguro que te la rompo. Y mira, yo no estoy llorita con ella. Pero ella sabe que te estoy llamando. Ella lo sabe. Así que yo te lo voy a decir. Mi amor, saca tus cosas. Ya está todo hecho. Porque a partir de hoy, podemos gritar nuestro amor a los cuatro vientos. ¿Qué óvole? ¿Quién es el gato? ¿Quién es el gato? A ver, mira. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo ya te dije lo que te tenía que decir. ¿Dónde nos vemos? Yo ya te dije lo que tenía que decir. Gato. Gato mamá y gato papá. ¿Qué óvole? Escuchando a tu madre. ¿Cómo ves, mano? Es como quieras. Pero de menos yo soy más educado. De menos trabajo en la raza. ¿Qué óvole? Yo trabajo en el reclusorio, pendejo. Y no ando parándome el culo. Está bien. Pues entonces ahí sigue cuidando a los malos. Y sigue disimpiándoles todo. O sea, por eso. Ándale. Vamos a vernos. A ver quién es el gato. ¡Ah! ¿Y fue qué quieres que nos veamos? ¿Entonces te la voy a partir? Así como... Como sea, como sea. Así como le... De que te guardo. De que te guardo un rato te guardo. Ah, tú y cuantos más. Tú y cuantos más. No te tengo miedo. A mí me lo ha dicho Marita, que tú solamente ladras pero no muerdes. Si ni siquiera la has sabido embarazar. ¡Ja! Pura bala de salva. Pero yo sí le voy... Yo sí le voy a dar un hijo. ¿Y eso sabes? Ah, claro que lo sé. Claro que lo sé. Porque a partir de hoy me puedes decir hermano. De leche, pero hermano. Así que... Ya somos carnales. ¿Cómo ves? ¿No? ¡Zóquito, Loki! ¡Me colgó! Oye, él trabaja en el reclusorio, mija. Sí. ¿Y qué hace en el reclusorio? Él es abogado. Ay, en qué bronca me metí. Mara, ¿te ha hablado tu marido o no te ha hablado tu marido en estos cuatro minutos? Sí, sí me he estado marcando, pero no le he contestado. ¿Cómo cuántas veces te ha marcado? Cinco veces. Cinco veces, ok. Yo hice lo mío, te toca hacer lo tuyo. Le vas a hablar por teléfono y le dices... Me estás llamando. Le dices, estaba hablando con Dani. Te vas a referir a Daniel como Dani. O sea, ya como con mucho cariño. Sí. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita viene ya en camino. ¿A qué hora llega a casa? ¿A qué hora llega, Marco? Como a las once. Este... Ay, Dios, pues ya me estoy yendo. Ya agarré mis cosas. ¿Él ya va llegando? ¿Por cualquier cosa yo ya puedo intervenir? ¿Ya viene a Pacarao? ¿Ya está llegando? Mira, le voy a decir que yo ya salí, que ya este... Que tú llegaste y que yo ya me fui de su casa. Ajá. Y que este... Y ya que... ¿Por qué lo hice? Que por... Dile, las cosas... Yo no quería que las cosas pasaran así, pero tú fuiste muy indiscreto con la poli. Le dices que estás feliz con la poli. Yo voy a hacer... Trata de ser feliz con Dani. Y para rematar, le dices que tomaste la decisión todo por tu hijo porque llevas cinco semanas de embarazo. Y qué bueno que triunfó el amor, ¿ok? Ok. Vale, y cualquier cosa yo voy entrando y digo, mi amor, aquí estoy y... Armamos la remambaramba, Marco, ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Ay, vamos a los sentidos, mija. Sinicona, ¿eh? Sinicona. Sí. O sea, no así conmigo. Hola, membro, no le digas mi amor ni nada. No, no, no. Así, ¿me estás llamando? Está hablando con Dani. O no, o como quieras, pero no te refieres cariñoso. Así es. Bueno. ¿Bueno? Oye, ¿me estás llamando? Bueno. Bueno. Sí, ¿por qué sale privado? Lo que pasa es que ya no estoy en tu casa. Mira, recibí tus llamadas. Y pues... ¿Me vas a hablar un pendejo? A ver, escúchame. A ver, no, 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 escúchame tú. Escúchame tú. No, 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 escúchame tú. Escúchame tú. Escúchame, es importante que me escuchen. Necesito decirte algo importante. Yo creo que ya te enteraste. Ya te enteraste. Yo realmente, pues, no sabía ni cómo decirte. Yo ahorita le voy a decir a tu papá. Tiene mucho tiempo, escúchame. Yo ahorita le voy a decir a tu papá. No, 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 no. Escúchame tú. Yo ahorita le voy a decir a tu papá. Escúchame tú. Quiero que me dejes hablar. No te voy a dejar hablar. Déjame hablar. Déjame hablar, por favor. Yo ahorita le voy a decir a tu papá cómo son las cosas. Yo nada más te voy a decir una cosa. Es que yo ya tenía mucho tiempo que ya no sentía nada por ti. Porque como tú siempre tienes tiempo para todo el mundo, menos para mí. Yo encontré... Yo estoy trabajando. Yo encontré muchas satisfacciones y cosas que yo dejé de sentir contigo con Dani. Y te voy a decir una cosa. O sea, realmente con él me siento plena como mujer. Él tiene tiempo para la hora que sea. No me olvides que me olvides de la llamada de dos o tres minutos. ¿Cómo no voy a tener tiempo? Pues no, tú nunca tienes tiempo para mí. Yo lo único que te voy a decir. Yo lo único que te voy a decir. Escúchame. Escúchame. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Ajá. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo te lo voy a comunicar a tu papá, a tu mamá. No seas maricón. No seas maricón. Sí, sí, porque sabes que no tienes los suficientes pantalones como para afrontar los problemas. Tú solo ya te casaste. O sea, ya no dependemos de nuestro papá. O sea, ya no dependemos de que vamos a rompernos de la madre. Y dice que no, que quién sabe qué. ¿Sabes qué es lo más importante? Yo no sé si tú te acuerdas porque ni siquiera tuviste la delicadeza de acompañarme al ginecólogo de este retraso que tengo. Y quiero que sepas que sí estoy embarazada. Pero no es tuyo. Ah, pues felicidades. Y no te acompañar ginecólogo porque nos hicimos acreedores al bono de 50 mil pesos que nos gastamos. Ay, sí. Si no te acuerdas. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo contigo a lo mejor puedo tener muchos lujos y lo que tú quieras. Pero realmente, ni como hombre sirve. Ni como hombre sirve. Y desde hace mucho tiempo, yo ya dejé de sentir lo más mínimo por ti. Y yo te voy a decir una cosa. Me das lástima. Y te voy a decir una cosa. O sea, yo deseo de todo corazón que te la pase súper bien. Con tu amiga Poli. Quiero que me escuches. A ver, ¿qué quieres? Sí. Te amo. No, pues yo ya no te amo. No, nada más que... O sea, si te vas a ir, vete. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Ya me fui. O sea, yo no te necesito pedir permiso para nada. Nada más llévate eso, ¿no? Llévate un te amo. No me voy a llevar nada. Porque mira qué casualidad que hasta el día de hoy que te digo que me voy. ¿Te acuerdas de decirme te amo? Vale, pues que te haya chido. Bueno. ¡Zuquito, Loki! ¡No manches tu vida! ¡Hijo de Calimán! Oye. No manches, estoy bien nerviosa. Oye, oye, dime una cosa. O sea, ¿tu marido sigue viendo el chavo del ocho o algo así? Porque nada más le voy a decir a tu papá, ¡chusma, chusma! Oye, ¿qué es eso? Oye, pero ¿viste cómo bajó las manitas de la forma más ruta que... Nada más te voy a decir una cosa. ¡Te amo, chusma! Oye, dime una cosa. ¿Neta no te ha acompañado al ginecólogo? No. ¿Y eso por qué? ¿Qué pretextos te pone? Ah, pues que tiene mucho trabajo, que me... Bueno, de hecho me dijo que este... Porque realmente sí, este, no me ha bajado, ¿no? Entonces me dijo que le pedía de favor a mi mamá que me acompañara. Y ya fui al ginecólogo y no estoy embarazada, pero ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntarme qué me dijo. Oye, pero mira, mira la neta, y aquí está el ejemplo como a través de las bromas le decimos a la persona que queremos o a la contraparte lo que no podemos hacer en persona. O sea, tú le estás diciendo la falta de atención, le estás pidiendo obviamente que no te ha acompañado al ginecólogo y todos esos trapitos al sol se los estás diciendo en su cara. Estoy seguro que de esta broma vas a sacar algo positivo. Ok, pues ahora entra el mentado Danny Boy para decirle, oye, ¿qué le dijiste a mi vieja? Sí. A mi vieja. Y pues ahí de repente como que me das un besito, mi amor, y mira, tócame la pancita, este es tu bebé. Así para que encenderlo, pero bien chico, ¿vale? Amargamos el Panda Show Internacional. Right now. Las bromas en el Panda Show. ¿Cómo estaba hablando? Ay, Dios. Ya se me olvidó, Mara. ¿Eh? Ya se me olvidó cómo estaba hablando. Así en medio. Ay, ¿cómo estaba hablando? No, perfecto. Bueno. Las cosas no se hacen así, ¿eh? O sea. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué le dijiste a mi marita? ¿Qué le dijiste? Voy llegando por ella y está bien sacada de onda, güey. Yo no quería partírtela, pero dime dónde y me cree que no la partimos. Voy a dos cuadras, güey. ¿Dónde? Espérame, espérame, espérame a dos cuadras. ¿De dónde? ¿De tu ex casa? Si nosotros no estamos ahí. O sea, ¿crees que me voy a ir a vivir a tu casa? O sea, vas llegando, o sea, me estás diciendo que vas llegando. Sí, pero voy llegando a donde nos quedamos de ver. ¿Nos crees tan estúpidos para estar lo que era en la casa de ustedes? Pues hable bien, güey. Yo hablo bien, yo hablo bien, güey. Hablo como quiero. Hable bien. Y porque realmente estoy trabado. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Aquí te espero, te espero en la casa. Ah. No, mira, no le hagas caso, es un tonto. Tú tienes que cuidarte por tu bebé. Yo lo arreglo, ya, mi amor. Sí, yo te amo, de verdad te amo. ¿Ya le dijiste que estás embarazada? Y estamos esperando a este bebé con tantas ansias, tú sabes. No lo peles. Lo que nunca pudiste, nosotros ya lo tenemos, ¿eh? Cinco semanas de embarazo. Qué óvole. ¿Eh? Te estoy hablando, idiotita. Vamos a ver, no. ¿Eh? Y mira, si es niño, te juro por mi santa madre, que le voy a ponerte el nombre. Mira, hablar por teléfono, hablar por teléfono. Le voy a poner tu nombre. A ver, cállate, cállate. Yo no me callo, a mí no me callas, imbécil, a mí no me callas. No estamos en el mercado, ajá. Sí, vamos a hablar. ¿Qué quieres que hablemos? Vamos a ver. ¿Qué quieres? Esto no se habla por teléfono, güey. Pero ¿para qué quieres? Mi amor, dice que quiere que lo veamos. ¿Cómo ves? No, mi amor, no. Tú échale, vámonos de aquí. Él nada más nos quiere hacer la vida pesada y tú tienes un motivo por qué luchar. Es nuestro bebé. Está, mi chavo, si no lo hiciste feliz, entonces ya déjanos ser felices. Tú sé feliz con la poli. Ya tienes otra vieja, ¿no? ¿Ah? A ver, ya llegué a la casa, güey. Sí, pero nosotros no estamos. A ver, no. ¿Eh? Aquí está el carro de Mara, güey. No se lo llevo. Sí, te dejó hasta el carro, pues claro. Yo tengo para darle eso y más. ¿Eh? Si yo hasta le di a un hijo, ¿crees que no le puedo dar un carro? Y aparte lo material no es todo. Los sentimientos es lo mejor. El atenderla, el amarla, el chiquearla. Eso es lo que vale. ¿Eh? ¿O no, mi amor? Sí, mi amor, tú sabes que por eso me enamoraste. ¿Y el carrito? Háste lo rollito y mételo por el garage, fíjate. ¿Qué volé? Pero voy a meter a tu mamá, pendejo. Sí, no, pues ya la tuya ya lo tiene. Por eso tiene un huecote que dice estacionamiento o parking para todos los que se acerquen. ¿Qué volé? ¿Eh? Dice estacionamiento público. Así lo tiene de gigante tu jefa. Me río. No ríete lo que tú quieras. ¿Eh? Mi amor, ya despídete de él porque la verdad ya nunca lo vas a volver a ver. Y que le haga como quiera. Sí, mi amor, gracias. ¿Bueno? Marcos. Marcos. Ah, ya, a mí me topeó. Marcos, escúchame. Sí, mira, ya, o sea, el juego que me está atendiendo, o sea, dime qué anda. ¿Pero por qué? Si muchas veces tú me dijiste que no me ibas a tener a fuerza. O sea, ya, ya, déjame trampar cosas. O sea, mira, nada más te quiero decir. Su mamá lo tiene de estacionamiento público. Nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Me estás oyendo? Te voy a ir a buscar mañana, güey. A mí no te voy a ir a buscar mañana. Mira, él no te está escuchando porque estás hablando conmigo. Cobra 12 pesos la hora. Dile que le voy a ir a buscar mañana. A ver, escúchame. Escúchame. Yo quiero que nos deshacen en paz. Déjanos en paz. Estoy embarazada. Tú sabes que esto lo anhelé con todo mi corazón. Déjame en paz. Dile a tu mamá si ya le pusieron parquímetro a tu jefa. ¿Eh? Es la moda, ¿no? Marcos, quiero que me escuches. Dime. Te quiero hacer una pregunta. Yo la embaracé y tú no. Ni siquiera para eso eres bueno. ¿Para qué? Dile a ese güey que se baje o bájate y quiero hablar contigo nada más y... No, 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 no. Ni siquiera eres bueno para eso. Marcos, escúchame. Y si hablas de bajadas, ella ya se bajó y muchas veces. Marcos. Platícaselo, mi amor, platícaselo. ¿Cómo lo disfrutas? Sí, sí, bastante. Dios lo sabe. ¿Por qué crees que me he portado indiferente contigo últimamente? ¿No lo has visto a las comisuras? ¿Por qué crees que le ves los labios tan rojos? Marcos. No, es bien. ¿Me estás escuchando? Sí. Nada más quiero hacerte una pregunta. Ya para finalizar y pedirte como favor que me dejes en paz. Mándalo a la fregada. Porque estoy embarazada. Mándalo a la fregada. Ya te largaste. Por eso, nada más quiero que me contestes algo. Mándalo a la fregada. Mándalo a la fregada. Ya no le estoy rogando. No le estoy rogando, mi amor. Ya subí a la fregada, pero nada más quiero que me conteste algo. ¿Ya la entendiste, perro? ¿Perro? ¿Eh? ¿Ya oíste perro? Déjanos en paz. Déjanos en paz. Déjanos en paz. Vamos a ser felices. Nos amamos. Nos queremos. Somos uno mismo. ¿Qué ole? Ajá, gato. Sí, gato. Lo que quieras. ¿Gato? Sí, pero tengo a mi gata. Gato, 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 gato. ¿Sí? Y tú eres perro porque tu madre es una perra, fíjate. ¿Cómo ves? Tienes a tu madre. Lo que tú quieras, pero yo soy gato, pero tú eres perro, hijo de una perra. ¿Qué ole? Vas a ver, hijo de tu puta madre. Vas a ver cómo te va a ir, güey. Lo que tú quieras. Sí, pero yo soy el triunfador porque Marita es mía. Y aparte está embarazada de mí. Tú y ella llévatela. Claro que me la voy a llevar, si es mi mujer. Si nos queremos, si nos amamos. Estoy diciendo que te llegue conmigo como si fuera un perdedor, mi amor. Sí, nada más deja que le voy a decir que mañana vengo por mis cosas. No, no, no. De aquí ya no se ha tratado. ¿Perdón? Discúlpame, pero las cosas que hay ahí, yo las compro que trabajo. Solo lo que le interesa es el dinero. Sí, solo le interesa el dinero. Y con eso te quiere castigar, pero no importa. Nada más quiero que me escuches algo ya, porque realmente hasta hoy todo me da hueva. Nosotros ropa de tianguis, pero felices. ¿Me vas a escuchar? Porque ya hasta me diste flojera. Te estoy hablando, Marcos. También me dejaste las tarjetas, ¿no? Las tarjetas son mías. O sea, por favor, también no sientas que sí. Nada más contéstame algo. ¿Me estás escuchando? Marcos. Ya di. Dime cómo estoy el panda show. A toda máquina baboso. ¿Qué onda, Marquito? ¿Estás en las bromas del panda show? No es cierto. Es una broma de tu vieja. No manches, váyanse las pegadas. Espérate, Marquito. No nos mandes tan lejos. Espérate. Hable el gato, Zambrano. Perdón, el panda, Zambrano. Ya se me pido con lo del gato. Oye, Marquito, Marquito. No, no, no. Te lo juro que no puedo creerlo. Ya yo te escucho, güey. Marquito, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? A ver, Marquito. Donde no denle el sol. ¿Donde no denle el sol? ¿El cuscurrui? Ay, yo te lo apreté. Oye, Marita, dile a Marco por qué le hiciste la broma. Órale. Hola, bebé, pues nada más para... No, es que ahorita vamos a tener un problema. Ay, no seas aguado lo que tú. Te burlas de las bromas que hace el panda. ¿Y qué, ahorita qué? Lero, lero. Y eso es mi leía para... No, yo no te voy a caer. Eso, me pasa para matar y mape de cuaro. Panda. Mande, Marco. ¿Cuál es el 79 modelo? No te lo voy a decir por chillón. Oh, por favor. Y por perro. Oye, ¿y dónde va con tu mamá? ¿Ya cuánto cobra el estacionamiento público? Lo mismo que cobra la tuya. Oye, Marco, ya no sabías ni por dónde, ¿verdad, compadre? Oye, dime una cosa. Primera pregunta. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Ya te dije que donde no le da el sol. Segundo. En caso que hubiera sido verdad, ¿cómo hubieras actuado? ¿Qué hubieras hecho? No, pues no sé. Tercero. Esta broma tiene un trasfondo. Donde ella está pidiendo atención, no está pidiendo cosas materiales, sino necesita a su hombre, necesita a su compañero, necesita a su compañía, necesita al hombre del cual se enamoró. Que juntos vayan caminando por la vida, que la lleves al doctor, que compartan. ¿Ella para qué le sirve un carro? Ella prefiere andar en micro, pero con su macho. ¿O no, Marita? Claro, claro. Ahí está, Marco. No seas tarima, pendécuero. Aprende de esta broma. Porque si realmente amas a Mara, pues igual esto puede ser realidad. Porque ya sabes que somos unos cabezones. Y más si trabaja en el sector público. ¿Sabes cuántos perros ha de ver en el IMSS? Y no es por nada, ¿eh? Porque yo ya estuve viendo aquí a Marita. Tiene buena nalga tu vieja. Digo, no me dejarás mentir. No, no, no es guapísima. Está fea, pero tiene buena nalga. O sea, así está como para ponerle una bolsita de quirófano y sí. Compadre, la neta, para serle un chamaco. Mara, despídase de su viejo. Adelante. No, amor, pues solamente quiero que sepas que te amo y que eres lo mejor que me ha pasado. Y pues te adelanto las felicitaciones por que vamos a cumplir dos años de casado. Y espero que nunca se te olvide. Te amo, yo también te amo. Panda, el 69 moderno, ¿cuál es? No sabes cuál es. No, no sabemos. Que ahorita deberías aplicárselo a Mara. Mira, el 69 moderno es mientras tú... ¿Se lo vas a aplicar o te lo van a aplicar ahorita llegando a casa, compañero? Ejecutamos, ejecutamos la verdad. Eso, que ni qué, señores. Pausa. Corre, aprovecha esta pausa. No, no. Oye, pero ¿viste cómo bajó las manitas de la forma más rúlea que... Nada más te voy a decir una cosa. Te amo, chale. Oye, dime una cosa. ¿Neta no te ha acompañado al ginecólogo? No. ¿Y eso por qué? ¿Qué pretextos te pone? Ah, pues que tiene mucho trabajo, que me... Bueno, de hecho me dijo que... Porque realmente sí, no me ha bajado, ¿no? No me dice. Entonces me dijo que le pedía de favor a mi mamá que me acompañara. Y ya fui al ginecólogo y no estoy embarazada, pero ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntarme qué me dijo. Oye, pero mira, mira la neta, y aquí está el ejemplo como a través de las bromas le decimos a la persona que queremos o a la contraparte lo que no podemos hacerlo en persona. Bueno, o sea, tú le estás diciendo la falta de atención, le estás pidiendo obviamente que no te ha acompañado al ginecólogo, y todos esos trapitos al sol se los estás diciendo en su cara. Estoy seguro que de esta broma vas a sacar algo positivo. Ok, pues ahora entra el mentado, Dani, voy para decirle, oye, ¿qué le dijiste a mi vieja? Sí. A mi vieja. Y pues ahí de repente como que me das un besito, mi amor, y mira, tócame la pancita, este es tu bebé. Así para que encenderlo, pero bien chico, ¿vale? Amargamos el Panda Show Internacional. Right now. Las bromas en el Panda Show. ¿Cómo estaba hablando? Ay, Dios. Ya se me olvidó, Mara. ¿Eh? Ya se me olvidó cómo estaba hablando. Así en medio. Ay, ¿cómo estaba hablando? Bueno. Las cosas no se hacen así, ¿eh? O sea. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué le dijiste a mi marita? ¿Qué le dijiste? Voy llegando por ella y está bien sacada de onda, güey. Yo no quería partírtela, pero dime dónde y me cree que no la partimos. Voy a dos cuadras, güey. ¿Dónde? Espérame. Espérame, espérame, estoy a dos cuadras. ¿De dónde? ¿De tu ex casa? Si nosotros no estamos ahí. O sea, ¿crees que me voy a ir a vivir a tu casa? O sea, vas llegando. O sea, me estás diciendo que vas llegando. Sí, pero voy llegando a donde nos quedamos de ver. ¿Nos crees tan estúpidos para estar lo que era en la casa de ustedes? Pues hable bien, güey. Yo hablo bien, yo hablo bien, güey. Hablo como quiero. Hable bien. Y porque realmente estoy trabado. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Aquí te espero, te espero en la casa. Ah. Mira, no le hagas caso, es un tonto. Tú tienes que cuidarte por tu bebé. Yo lo arreglo, ya, mi amor. Sí, yo te amo, de verdad te amo. ¿Ya le dijiste que estás embarazada? Y estamos esperando a este bebé con tantas ansias, tú sabes. No lo peles. Lo que nunca pudiste, nosotros ya lo tenemos, ¿eh? Sí, cinco semanas de embarazo. ¿Qué obole? ¿Eh? Te estoy hablando, idiotita. Vamos a ver, no. ¿Eh? Y mira, si es niño, te juro por mi santa madre, le voy a ponerte el nombre. Mira, hablar por teléfono, hablar por teléfono. Le voy a poner tu nombre. Cállate, cállate. Yo no me callo, a mí no me callas, imbécil, a mí no me callas. No estamos, no estamos en el mercado, ajá. Sí, vamos a hablar. ¿Qué quieres que hablemos? Vamos a ver. ¿Qué quieres? Esto no se habla por teléfono. ¿Pero para qué quieres? Mi amor, dice que quiere que lo veamos. ¿Cómo ves? No, mi amor, no. Tú échale, vámonos de aquí. Él nada más nos quiere hacer la vida pesada y tú tienes un motivo por qué luchar. Es nuestro bebé. Está, mi chavo, si no lo hiciste feliz, entonces ya déjanos ser felices. Tú sé feliz con la poli. Ya tienes otra vieja, ¿no? ¿Ah? A ver, ya llegué a la casa, güey. Sí, pero nosotros no estamos. A ver, no. Aquí está el carro de Mara, güey. No se lo llevo. Sí, te dejó hasta el carro, pues claro. Yo tengo para darle eso y más. ¿Eh? Si yo hasta le di un hijo, ¿crees que no le puedo dar un carro? Si aparte lo material no es todo. Los sentimientos es lo mejor. El atenderla, el amarla, el chiquearla. Eso es lo que vale. ¿Eh? ¿O no, mi amor? Sí, mi amor. Tú sabes que por eso me enamoraste. ¿Y el carrito? Hazte lo rollito y mételo por el garage, fíjate. ¿Qué huele? Te lo voy a meter a tu mamá, pendejo. Sí, no, pues ya la tuya ya lo tiene. Por eso tiene un huecote que dice estacionamiento, parking para todos los que se acerquen. Tú la echaste a perder. Tú ya defecaste todo. Porque ni siquiera cuidaste tu face. ¿Ya acabas de hablar, pendejito? Ey, 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 cállate. Por eso, por eso. ¿Ya acabas de hablar? A ver, ladra. Tú eres el que estás ladrando, ¿no? No, pues dime. Yo nada más hablo para que ladra todo. Por eso, a ver, ¿quién chingoso eres primero? ¿Primero quién eres? Ya te dije, mi nombre es Daniel Quiroz y trabajo en la raza. A ver, por teléfono se arregla esto, ¿sí? Vamos a vernos para rompernos la madre primero. ¿Quieres arreglar todo golpes? ¿Quieres arreglar todo golpes? Ya me lo decía, Marita. Ya me lo decía. Ya me lo decía que no valías nada. Ella tiene la razón. ¿Y sabes por qué salimos juntos? Porque nunca la valoras. Y aparte de todo, ni siquiera es hombre para embarazarla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Sí, pero yo le hago el amor mejor que tú. Y cuando duerme contigo sueña conmigo. Así que ya se te cayó el cantón. Y ¿sabes qué es lo que me da más gusto? Por tu culpa. Porque nosotros estábamos pensando en guardar todo. Y para mí mejor. Mientras me la comía, tú la mantienes. ¿Quién más gato? Pues lo que quieras. ¿Dónde nos vemos? Más gato serás tú. Porque tú eres el que trabajas y que le das de comer mientras yo la disfruto. ¿Quién es el gato? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Yo no me voy a desgastar. Porque seguro que te la rompo. Y mira. Yo no estoy llorita con ella. Pero ella sabe que te estoy llamando. Ella lo sabe. Así que yo te lo voy a decir. Mi amor. Saca tus cosas. Ya está todo hecho. Porque a partir de hoy. Podemos gritar nuestro amor a los cuatro vientos. ¿Qué obole? ¿Quién es el gato? ¿Quién es el gato? A ver, mira. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo ya te dije lo que te tenía que decir. ¿Dónde nos vemos? Yo ya te dije lo que tenía que decir. ¿Gato? Gato mamá y gato papá. ¿Qué obole? Estoy chingando a tu madre. ¿Cómo ves, mano? Como quieras. Pero de menos yo soy más educado. De menos trabajo en la raza. ¿Qué obole? Yo trabajo en el reclusorio, pendejo. Y no ando parándome el culo. Está bien. Pues entonces ahí sigue cuidando a los malos. Y sigue dispiándoles todo. Por eso, ándale. Vamos a vernos. A ver quién es el gato. ¿Y fue qué quieres que nos veamos? ¿Cómo te la voy a partir? Así como... Como sea, como sea. Así como le... De que te guardo, de que te guardo un rato, te guardo. Ah, tú y cuántos más. Tú y cuántos más. No te tengo miedo. A mí me lo ha dicho Marita, que tú solamente ladras pero no muerdes. Si ni siquiera la has sabido embarazar. Ah, pura bala de salva. Pero yo sí le voy a dar un hijo. Y eso sabes. Claro que lo sé. Claro que lo sé. Porque a partir de hoy me puedes decir hermano. De leche, pero hermano. Así que ya somos carnales. ¿Cómo ves? ¡Zóquito, Loki! ¡Me colgó! Oye, ¿él trabaja en el reclusorio, mi hija? Sí. ¿Y qué hace en el reclusorio? Él es abogado. Ay, en qué bronca me metí. Mara, ¿te ha hablado tu marido o no te ha hablado tu marido en estos cuatro minutos? Sí, sí me he estado marcando, pero no le he contestado. ¿Cómo cuántas veces te ha marcado? Cinco veces. Cinco veces, ok. Yo hice lo mío, te toca hacer lo tuyo. Le vas a hablar por teléfono y le dices, me estás llamando. Le dices, estaba hablando con Dani. Te vas a referir a Daniel como Dani. O sea, ya como con mucho cariño. Sí. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita viene ya en camino. ¿Él a qué hora llega a casa? ¿A qué hora llega, Marco? Como a las once. Ay, Dios. Pues ya me estoy yendo, ya agarré mis cosas. Él ya va llegando. Por cualquier cosa yo ya puedo intervenir. Ya viene a Pacarao. ¿Ya está llegando? Mira, le voy a decir que yo ya salí, que ya, este, que tú ya, que tú llegaste y que yo ya me fui de su casa. Ah. Y que, este, y ya que, porque lo hice, que por... Dile a la escucha uno que... ¿Qué volé? ¿Eh? Dice estacionamiento público, así lo tiene de gigante tu jefa. Me río, ¿qué? No ríete lo que tú quieras, ¿eh? Mi amor, ya despídete de él porque la verdad ya nunca lo vas a volver a ver. Y que le haga como quiera. Sí, mi amor, gracias. ¿Bueno? Marcos. Marcos. Ay, ya, a mí me toqueo. Marcos, escúchame. Sí, mira, ya, o sea, el juego que me está tendiendo hasta, dime qué anda. Pero, ¿por qué? Si muchas veces tú me dijiste que no me ibas a tener a fuerza. Déjame trampar cosas. Ya, ya. Mira, nada más te quiero decir. Su mamá lo tiene de estacionamiento público. Nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Me estás oyendo? Te voy a ir a buscar mañana, güey. A mí no te voy a ir a buscar mañana. Mira, él no te está escuchando porque estás hablando conmigo. Cobra 12 pesos la hora. Dile que le voy a ir a buscar mañana. A ver, escúchame. Escúchame. Yo quiero que nos deses en paz. Déjanos en paz, estoy embarazada. Tú sabes que esto lo anhelé con todo mi corazón. Déjame en paz. Dile a tu mamá si ya le pusieron parquímetro a tu jefa. Es la moda, ¿no? Marcos, quiero que me escuche. Dime. Yo voy a hacer una pregunta. Yo la embaracé y tú no. Ni siquiera para eso eres bueno. ¿Puedes decirle que se baje o bájate y quiero hablar contigo nada más? No, 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 no. Ni siquiera eres bueno para eso. Marcos, escúchame. Y si hablas de bajada, sí, ella se bajó. Y muchas veces. Marcos. Platícaselo, mi amor. Platícaselo. ¿Cómo lo disfrutas? Sí, sí, bastante. Dios lo sabe. ¿Por qué crees que me he portado indiferente contigo últimamente? ¿No lo has visto a las comisuras? ¿Por qué crees que le ves los labios tan rojos? Marcos. No es bien. ¿Me estás escuchando? Sí. Nada más quiero hacerte una pregunta. Ya para finalizar y pedirte como favor que me dejes en paz. Mándalo a la fregada. Porque estoy embarazada. Mándalo a la fregada. Y ya te largaste. Por eso, nada más quiero que me contestes algo. Mándalo a la fregada. Mándalo a la fregada. Ya no le estoy rogando. No le estoy rogando, mamá. Pero nada más quiero que me contestes algo. ¿Ya le entendiste, perro? ¿Perro? ¿Eh? ¿Ya oíste perro? Déjanos en paz. Déjanos en paz. Déjanos en paz. Vamos a ser felices. Nos amamos. Nos queremos. Somos uno mismo. ¿Qué ole? Ajá, gato. Sí, gato. Lo que quieras. Gato, sí, pero tengo a mi gata. Gato, gato, gato. ¿Sí? Y tú eres perro porque tu madre es una perra, fíjate. ¿Cómo ves? Vengas a tu madre. Lo que tú quieras. Pero yo soy gato. Pero tú eres perro, hijo de una perra. ¿Qué ole? Vas a ver, hijo de tu puta madre. Vas a ver cómo te va a ir, güey. Lo que tú quieras. Sí, pero yo soy el triunfador porque Marita es mía. Y aparte está embarazada de mí. Tú y ella llévatela. Claro que me la voy a llevar. Si es mi mujer. Si nos queremos y nos amamos. Está diciendo que tienes conmigo como si eres un perdedor, mi amor. Sí, nada más. Nada más deja que le voy a decir que mañana vengo por mis cosas. No, no, no. De quién sacas nada. ¿Perdón? Discúlpame. Pero las cosas que hay ahí, yo las compro porque trabajo. Solo lo que le interesa es el dinero. Sí, solo le interesa el dinero. Y con eso te quiere castigar, pero no importa. Nada más quiero que me escuches algo ya. Porque realmente hasta hoy todo me da hueva. Nosotros ropa de tianguis, pero felices. ¿Me vas a escuchar? Porque ya esto me diste flojera. Te estoy hablando, Marcos. A toda máquina baboso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las tarjetas son mías. O sea, por favor, también no sientas que sí. Nada más contéstame algo. ¿Me estás escuchando? Marcos. Ya vi. Dime cómo estoy el Panda Show. A toda máquina baboso. ¿Qué onda, Marquito? ¿Estás en las bromas del Panda Show? No es cierto. Es una broma de tu vieja. No manches, váyanse a la pegada. Espérate, Marquito. No nos mandes tan lejos. Espérate. Hable el gato, Zambrano. Perdón, el panda Zambrano. Este es el Panda Show Internacional. Siempre diferente. Siempre nuevo. Siempre Panda Show. Voy hasta Icatepeca y hasta Mara. Mara, buenas noches, Mara. Hola, buenas noches, panda. ¿Qué me cuentas? Pues mira, Kiki, le quiero hacer una broma a mi esposo. Orale, ¿y cómo se llama tu esposo, Mara? Mi esposo se llama Marcos. Orale, ¿qué bromita? Mira, yo trabajo en el gym. Entonces, quiero que le digas que le encontré unos mensajes. Bueno, más bien que seas mi novio. A ver, ¿tú trabajas en un gym? No, en el IMSS. Ah, en el IMSS. Sí. ¿Y él en qué trabaja? Él es licenciado. Ok, ¿y cómo se llama él? Él se llama Marcos Martínez. Ok, ¿y luego? Y que le digas que te hagas pasar por mi novio y que le digas que te acabo de hablar, que estoy llorando porque te encontré unos mensajes. No, que estoy llorando, no. Que te acabo de hablar. Marcos, ¿qué es de ti? Mi esposo. Y yo, ¿quién voy a ser? Mi amante. Ah, caray, esto ya se puso sabroso. Yo voy a ser tu amante, ¿cómo me llamo? Te llamo Daniel. Ok, entonces encontré unos mensajes. Ajá. Ajá, ¿y qué decían los mensajes? No, yo te marqué para decirte que ahora sí ya le podíamos decir que, este, de nuestra relación, porque yo le encontré unos mensajes en donde él está saliendo con otra chava. ¿Y eso es verdad o es mentira? No, es mentira. Ajá. ¿Oli? Oli. Ajá. Ok. De nombre sí se dice. ¿Y tú y yo trabajamos en el IMSS? Ajá. ¿Tú qué haces en el IMSS? Yo trabajo de limpieza. Ah, ok. Pero, este, yo ya estoy en otro hospital y se supone que tú vas a estar en la raza. En la raza, ahí trabajabas tú antes. Exacto. Ok, ¿y a cuál te transfirieron? Este, a la 27. A la 27, ¿dónde está la 27? Ahí por Tlalco. Ok, ¿y luego? Y, este, y se supone que, pues, también lo tienes que hacer enojar porque él es muy celoso. Ajá. O sea, que lo haces que explote. ¿Y tú dónde estás ahorita? Ahorita yo estoy en mi casa. Él está trabajando. ¿Y no le podemos decir que estamos juntos? Este, no, porque hoy descanso. Ah. Él sabe que estoy aquí en la casa. Ajá. Entonces, él probablemente ahorita, este, esté saliendo de la escuela o de su trabajo. No, no sé bien en dónde ande. ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo? Este, un... Seis meses. Seis meses. ¿Y yo de qué trabajo en la casa? También, igual. De limpieza. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes, mija? Yo tengo 25. 25. ¿Y le dices que nos conocimos ahí en el quirófano, que estuvimos trabajando juntos y que, y que por eso nos conocimos? ¿Y tienes hijos? No. No. O sea, y también le dijo que ni, que ni siquiera puede, ¿no? No, el chiste es de que también le digas que ya tuvimos que ver, o sea, que lo vas a enojar. Bueno, pues vamos a ver qué resulta. ¿Lista? Sí. Marcamos, buenas noches. El Panda Show Internacional está contigo. Las bromas en el Panda Show. Marca rápido, gordo, inútil. Marcando, espérate, espérate. A ver. A ver, mano. Bueno. 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 Sí, bueno. ¿Tú lo marcó? Sí, ¿qué me habla? Daniel Quiroz. Quiroz Pinta la Raza. Sí, dime. Oye, este... No, pues mira, ya para hablarte cómo va. Ya se cayó el cantón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién chingas eres? Ey, sí, 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 bájale. Bájale, que yo te estoy faltando respeto. Bueno, pues dime quién eres. El que anda saliendo con Mara. Y ya se enteró que andas con la poli. Y nos pusimos de acuerdo... Cállate, cállate. Ya nos pusimos de acuerdo porque esto sí ya se cayó. O sea, sí, yo llevamos saliendo seis meses y tratamos de ocultar un poco nuestra relación. Era que las cosas pasaran así, pero tú fuiste muy indiscreto con la poli. Le dices que estás feliz con la poli. Y yo voy a tratar de ser feliz con Dani. Y para rematar, le dices que tomaste la decisión todo por tu hijo porque llevas cinco semanas de embarazo. Y qué bueno que triunfó el amor, ¿ok? Ok. Vale, y cualquier cosa yo voy entrando y digo, mi amor, aquí estoy. Oye, armamos la remambaramba, Marco, ahora. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Oye, vamos a los sentidos, mija. Sinicona, ¿eh? Sinicona. Sí. O sea, no así con miedo. Hola, mi amor, no le digas mi amor ni nada. No, no, no. Así, ¿me estás llamando? Está hablando con Dani. O no, o como quieras, pero no te refieres cariñosamente. Así. ¿Bueno? ¿Bueno? Oye, ¿me estás llamando? Bueno. Bueno. Sí, ¿por qué sale privado? Lo que pasa es que ya no estoy en tu casa. Mira, recibí tus llamadas. Y pues... A ver, me estaba hablando un pendejo. A ver, escúchame. A ver, no, 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 escúchame tú. Escúchame tú. No, 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 escúchame tú. Escúchame, es importante que me escuchen. Necesito decirte algo importante. Yo creo que ya te enteraste. Ya te enteraste. Yo realmente, pues, no sabía ni cómo decirte. Yo ahorita le voy a decir a tu papá. Tiene mucho tiempo. Escúchame. Yo ahorita le voy a decir a tu papá. No, 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 escúchame tú. Yo ahorita le voy a decir a tu papá. ¿Me vas a dejar hablar? Quiero que me dejes hablar. No te voy a dejar hablar. Déjame hablar. Déjame hablar, por favor. Yo ahorita le voy a decir a tu papá cómo están las cosas. Yo nada más te voy a decir una cosa. Es que yo ya tenía mucho tiempo que ya no sentía nada por ti. Porque como tú siempre tienes tiempo para todo el mundo, no es para mí. Yo encontré... ...satisfacciones y cosas que yo dejé de sentir contigo con Dani. Y te voy a decir una cosa. O sea, realmente con él me siento plena como mujer. Él tiene tiempo para la hora que sea. No me voy a decir que me regrese la llamada en dos o tres minutos. ¿Cómo no voy a tener tiempo? Pues no, tú nunca tienes tiempo para mí. Yo lo único que te voy a decir. Yo lo único que te voy a decir. Yo lo único que te voy a decir. Escúchame. Ya tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Ajá. Yo eres libre de hacer lo que tú quieras. Yo te lo voy a comunicar a tu papá, a tu mamá. No seas maricón. No seas maricón. No seas maricón. ¿Sabes qué es lo más importante? Yo no sé si tú te acuerdas porque ni siquiera tuviste la delicadeza de acompañarme al ginecólogo de este retraso que tengo. Y quiero que sepas que sí estoy embarazada. Pero no es tuyo. Ah, pues felicidades. Y no te acompañé al ginecólogo porque nos hicimos acreedores al bono de 50 mil pesos que nos gastamos. Ay, sí. Si no te acuerdas. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo contigo a lo mejor puedo tener muchos lujos y lo que tú quieras. Pero realmente ni como hombre sirve. Ni como hombre sirve. Y desde hace mucho tiempo yo ya dejé de sentir lo más mínimo por ti. Y yo te voy a decir una cosa. Me das lástima. Y te voy a decir una cosa. Yo deseo de todo corazón que te la pase súper bien. Con tu amiga Poli. Quiero que me escuches. A ver, ¿qué quieres? Te amo. No, pues yo ya no te amo. No, nada más que... O sea, si te vas a ir, vete, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Ya me fui. O sea, yo no te necesito pedir permiso para nada. Nada más llévate eso, ¿no? O sea, llévate un te amo. No, no me voy a llevar nada. Porque mira, qué casualidad que hasta el día de hoy que te digo que me voy. ¿Te acuerdas de decirme te amo? Vale, pues que te haya chido. Bueno. ¡Zuquito, Loki! ¡No manches tu vida! ¡Hijo de Calimán! Oye. No manches, estoy bien nerviosa. Oye, oye, dime una cosa. O sea, ¿tu marido sigue viendo el chavo del ocho o algo así? Porque nada más le voy a decir a tu papá, ¡chusma, chusma! Oye, ¿qué se hizo?